Hablar de Ana Fidelia Quiroz es hablar de una insignia del deporte mundial. Esta atleta, nacida en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, cuenta con un palmarés exitoso que la llevó a ser múltiple campeón en la prueba de los 400 y los 800 metros en distintos eventos del ciclo olímpico. Para mí representa un orgullo, una satisfacción saber que todavía, a pesar de que ya llevo unos cuantos años retirada de la vida activa del deporte, pero sigo envuelta en las actividades del deporte, en mi país, fuera de mi país. Pero sin duda, sus más relevantes logros se dieron en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Atlanta, donde alcanzó las medallas de bronce y plata respectivamente. Para mí yo creo que Atlanta 96 ha sido, para mí, uno de los retos más grandes dentro de mi carrera deportiva, porque venía ya de haber sufrido un accidente en el 93, y lograr una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, yo creo que ha sido lo más grande para mí. La Tormenta del Caribe, como le apodaron en su momento, es una mujer digna de admirar, que cuenta con tintes de superación, tras haber afrontado un accidente en 1993, cuando sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo. Una situación con la que no se amilanó, y por lo contrario, la impulsó a seguir con su carrera deportiva, para luego ganar la preciada de plata en los Olímpicos de Atlanta en 1996. Decirle a las personas que no se amilanen por ningún obstáculo que se pueda encontrar en su vida cotidiana, que cuando uno tiene deseo de vencer, se pueden lograr los objetivos, las tareas y la meta trazada por uno. Se retiró en el 2000. En la actualidad reside en su Cuba natal, donde forma parte de la Comisión Nacional de Atletismo, un organismo gubernamental para desarrollar este deporte en la isla, además de participar en competiciones de veteranos.